Lo que entendemos típicamente como publicidad de gobierno, en eso yo coincido, hay que replantearlo. Realmente no podemos seguir marcando el mismo tipo de mensajes tradicionales, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Creo que eso no tiene efectividad. Creo que hay formas, incluso más baratas, de poder establecer una relación con la ciudadanía desde otros lugares que no pasan por ese tipo de comunicación. Creo que lograr no dar a conocer las obras de gobierno, insisto, no es esa la principal función que queremos lograr, es involucrar a la ciudadanía en la solución de los problemas nacionales, en dar las grandes discusiones, en lograr los acuerdos nacionales. Por ejemplo, si estamos hablando de un acueducto, por decirle algo, ¿qué es más importante en ese caso? El hecho de que se hizo el acueducto o también agregar a eso una reflexión sobre la importancia del recurso hídrico y sobre cómo las comunidades se involucran en ese proceso. Obviamente el producto para una cosa y para la otra son muy distintos, su creación, su concepción y su puesta en práctica son muy distintos. Entonces realmente queremos provocar reflexiones en la ciudadanía y de nuevo llamados a la acción, donde la gente realmente participe de esos procesos y se sienta convocada, se sienta parte, y que entendamos que un gobierno nacional requiere una ciudadanía activa, una ciudadanía empoderada, que se involucre en las soluciones.